La verdad es que vas bajando por aquí y es que esto además, pues que resbala, aquí no hay ningún tipo de barandilla ni nada, esto es que es peligroso, yo ya lo aviso que es peligroso, tú no puedes venir por aquí de cualquier manera porque esto resbala, las rocas resbalan, aunque lleven las zapatillas estas y es peligroso porque te encuentras con una ventana aquí de repente y este hombre por ejemplo aquí se cae, bueno eso no es mucha altura pero bueno y fijaos como está esto, madre mía, a ver, flash. Hostias, es que te vas de boca y resbala, madre mía, bueno, si me caigo lo grabo, eso es la única ventaja, lo que pasa es que aquí te cae y es que te revienta, te revienta porque es que caes de boca o de espalda y te revienta la espalda, además los escalones, aviso, no tienen todas la misma altura, cuidadito. Dios, me voy apoyando el culo, me puedes agarrar un poquitín aquí, las manos, eso sí. Oh my god, oh my god, oh my god. Coño, hostia que resbalón me he dado, que susto. Bueno, por aquí encontré, ay, 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 Dios, resbala, 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 resbala. Estamos en Pochitel, se escribe Pochitel, lo habré puesto en el título de la miniatura o aquí sustitulado. Es la segunda parada que hacemos, vamos a ir a la torre, que al parecer hay una foto bastante interesante y se puede entrar a la mezquita, también que dice que los jardines son muy chulos y podemos ir a la mezquita, pero hay que pagar un euro y medio, es una pequeña mezquita. Nos va contando, bueno, cositas, en un inglés un poco rudimentario, pero uno se va enterando. Ha dicho, por ejemplo, que la ciudad no está muy limpia, ha utilizado limpia, aunque después ha empezado a decir como que las escaleras no están bien arregladas o que las cosas no están bien arregladas, porque digamos que hay dos ayuntamientos que se enfrentan un poquitín entre ellos, entre la ciudad, media ciudad es de uno y media ciudad es de otro. Pero esto está súper bonito, bueno, mira qué maravilla. Tenemos tiempo para hacer fotos, aquí tenemos a Mijao, Mijao liderando la expedición. Vamos a ir subiendo para arriba porque no se puede subir para abajo. También ha explicado que habla siempre de Bosnia y Herzegovina, de los rusos y del imperio otomano. Todos estos, todos estos sitios estaban, bueno, siempre guerreando de quién era, que si era de los rusos, que si era del imperio otomano, que si era de los balcánicos, de los serbios, de los yugoslavos. Y estos son casas bosnias, típicas. La planta de abajo era solo para los hombres y la planta de arriba, la segunda planta, solo para las mujeres. Y había una planta como para familiar, costumbres de ellos. Como digo, aquí en Bosnia se puede pagar o en euros o en marcos. Bosnia, yo solo tengo marcos. Pero también si alguien quiere hacer una, echar una meada, tiene que pagar medio, medio euro, 50 céntimos en un restaurante de los de aquí. Pero bueno, ya buscaré yo la manera de hacerlo gratuito, que hay mucho bosque. Bueno, tampoco está tan mal la escalera. Sí que es verdad que resbalan bastante los, esto, lo digo por si alguien a lo mejor va a venir. Pues bueno, hay gente que vive aquí, evidentemente. Aprovechan y ponen sus puestecillos, sabiendo que viene mucha gente a visitar. Ponen los puestecillos de artesanía. Eso es lo que ha dicho la chica, que no está muy limpio porque la gente no claim. O sea, todavía no se sabe esto a quién pertenece. Te dice, si no es mío y no le estoy sacando rédito, ¿para qué voy a estar yo pagando? Aquí nada. En mi estado de forma física, lamentable. Parece que no, ¿eh? Pero eso de que te pasas mucho tiempo sentado y parece que estás descansando y que deberías estar en forma. El estar mucho tiempo sentado te debilita porque te atrofia la musculatura. Por otro lado, también coges rigideces. Pierdes flexibilidad y pierdes fondo. Estoy yo ahora medio muerto. Y menos mal que el día no está excesivamente caluroso. Hace calor, pero no tanto. El cielo está medio nublado. A veces con nubes, a veces con claros. ¿Veis? La mezquita. Que me pongo a pensar en cuando estuve en Hezlovenia, en los lagos de Blivitze, que eran 26 euros solo la entrada al lago. Y aquí tenemos por 20 euros todo el recorrido tan chulo que nos van a hacer por los principales sitios más chulos, más turísticos de aquí de Bosnia, de esta parte de Zegovina. Bueno, son 30 euros porque la entrada a las cataratas. Pero nos vamos a poder bañar en las cataratas. Y eso se agradece. Un día como este, que por cierto, daban lluvia. A esta hora ya debería estar lloviendo, o a lo mejor en Mostar. Tormenta eléctrica. No es muy lejos. Es verdad que la gente se queja mucho. Es verdad que son las 12 del mediodía. Voy a aprovechar para decir ya, para acordarme yo. ¿Qué día es? Es día 9. La verdad es que el día de la semana no lo sé muy bien. Bueno, es que no lo sé. Y eso yo no sé hasta qué punto es positivo o negativo. ¿Alguna papelerilla hay? Vamos a ver las vistas ahora desde arriba. Lo que decía antes es que, ojo, si se va a venir en otra época que no sea verano, por si a lo mejor está lloviendo, esto puede resbalar bastante. ¡Guau! ¡So quick! Y aquí tenemos a la primera exploradora, muy rápida. Y esto, bueno, pues una torre, supongo, una torre de defensa, una torre de vigilancia, una torre para avisar al pueblo de algún peligro. Nos ha dicho la guía también que aquí se producían muchos intercambios con las cositas que traían de Dubrovnik. Dubrovnik está relativamente cerca. Pues no sé si será una hora y pico a lo mejor. O un par de horas. Y cuando traían productos de India y todo eso a Dubrovnik, hacían el trade, el... ¿cómo se dice? El intercambio, el comercio, lo hacían por aquí. Vamos a ver si podemos entrar. ¡Uy! Slippery. Slippery. Rebaladizo. Bueno, esto es lo de la que dice que hay una botella de... una botella de plástico ahí, por ejemplo. Bueno, esto es una bóveda. A lo mejor no se ve muy bien en la GoPro. Pero está cerrado. Se está fresquito aquí. Y esto es lo que dice. Que no está clean porque está... comió mierding. No clean, comió mierding. Vamos para arriba. La verdad es que las escaleras aquí, por ejemplo, pues no tenían muy en cuenta exactamente la ergonomía. Tienes que dar zancadas muy grandes. Es verdad que tienes que ir como reptando hacia arriba. ¡Coño! Son casi verticales. Y no hay ningún tipo de seguridad. No hay barandillas. No hay ni siquiera un cartel que te ponga cuidado que se la puede dar. Aunque yo creo que es evidente. Esto es lo que te encuentras por aquí. Uf, por aquí corre el dientecillo muy bien. Esto está lleno de ventanitas. Claro, ahí fresquito porque el aire se acelera. Me había asomado un poco a riesgo de dármela. Vamos a terminar de subir la torre antes de que venga alguien más. ¡Coño, qué suelto! You scared the shit out of me. You scared the shit out of me. Vale. ¿Coño? ¡Uey! Bueno, por aquí hay ventanillas que te pueden más o menos asomar. No sé exactamente cuál es la función. La guía... Yo creo que tampoco estaba para dar muchos... muchos tutes. Mira cómo se ha arriesgado ella a ponerse ahí para la foto. Y encima para después decirle al pobre chico... ¡Coño! Es que te lo juro que esto te acabe. Es que esto acojona un poco. Y aquí echándose el cigarrillo. Esto del techo es de madera. Aunque está lleno de madera y piedra. ¡Dónde que para subirse aquí y hacer las historias! Ahí mismo echan las colillas no le importa nada. Ahí vemos la mezquita. Hay gente ahí en lo alto de la mezquita. El río. Esta bandera es de Bosnia y Herzegovina. Tiene una muralla también. Está amurallado. Y por ahí sigue la muralla. Las casitas, casitas bosnias. Se parecen todas. Tienen tejados de pizarra. Yo no sé hasta qué punto aquí en invierno hará mucho frío. ¿O no? No tiene pinta de nevar ni nada. Y el río la verdad es que desde aquí tiene una foto esto. Que es que es una maravilla. Zumo de granada natural. Helado. Vamos a ver qué tal sabe. Dos cunas. Un euro. Está bastante barato porque esto es una zona en la que podían sacar algo más de tajada. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. La verdad es que ahora me apetece como algo frío. Pero cuidado con la garganta. Y con las cosas frías cuando hace mucho calor. Que ahora... Bueno, ahora ha venido la nube. Pero es que... Uff. Ha habido un momento en el que ha empezado el sol. Me quedan... Cuatro euros. Me lo he gastado ya todo. Me lo he gastado ya todo.